De esta parte Siempre fui tu prioridad Mónica, ya no puedo Y tu centro de atención Pero la terminé Eso es bueno Tengo que asignar Que por tuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que quiere estar sin ti Que no se siente mal